MISERICORDIOS Recordarle a todos los peregrinos del Santuario de la Divina Misericordia que el 26 vamos a conmemorar a Jesús Misericordioso. Recuerden que el horario es a las 12 y media de la tarde, que vamos a hacer la coronilla, y después, posteriormente, cuando termina la coronilla, empieza la celebración de la Santa Misa. Así que están todos invitados, vengan porque es un día muy especial, vamos a hacer una celebración especial por nuestros queridos difuntos, los que nos están cuidando desde el cielo. Acuérdense que este es el año de la misericordia, y en este año es especial para obtener todas las gracias que necesitamos de nuestro Señor y de Jesús Misericordioso para nosotros, para nuestras familias, y también para nuestros difuntos. Acuérdense que nuestros difuntos, que recordamos todos los días, traigan los nombres de sus difuntos, así los inscriben en el librito que tenemos de peticiones, y bueno, están todos invitados. Acuérdense que es este miércoles, a las 14.30, 2 y media de la tarde. Aparte, recordarle que este es el último, los últimos días para llegar a la finalización del año, final del año de la misericordia. Acuérdense que este año que empezó el año pasado, en diciembre, el 20 de noviembre finaliza. Y ya le vamos a hablar en estos días que faltan, que son poquitos días, de la fiesta, gran fiesta que vamos a hacer el 20 de noviembre, en el cierre del año jubilar de la misericordia. Están todos invitados, vengan como siempre, no importa que llueva, nosotros estamos acá, así que vamos a estar todos celebrando juntos y rezando por nosotros, nuestra familia, y por nuestros difuntos. Bueno, me quedo pendiente comentarles que el 26 vamos a hacer una feria americana, que ya lo hemos hecho otras veces. Hay ropa linda para niños, nueva, tenemos ropa para adultos. Y bueno, vengan, eso lo vamos a hacer un rato antes, vamos a estar y después, al terminar la misa, nos quedaremos para la feria americana. O sea que recordar entonces nuevamente que el miércoles, este miércoles, a las dos y media de la tarde, tenemos la coronilla y posteriormente la misa.